El Ayuntamiento de Morelia perduró Mi Primer Jardín, espacio ubicado en el Boulevard García de León que está destinado para la diversión de los pequeños del hogar y que cuenta con actividades lúdicas para que puedan disfrutar y entretenerse en este espacio. Fue así como la Presidenta Honoraria del DIF, Paola Delgadillo, señaló que este espacio fue pensado y creado únicamente para los pequeños. Y bueno, pues quiero agradecerles que hayan pensado en un espacio como el Boulevard García de León, que es una obra del Ayuntamiento de Morelia para todos los morelianos, para que lo disfrute toda la ciudadanía. Estamos seguros de que todos los pequeños disfrutarán enormemente este espacio, que además nos encanta que haya sido elaborado por Rolando Macuset, que es un gran artista moreliano, del cual estamos muy orgullosos, Rolando. Y por supuesto también quiero agradecer a Ciudad Alternativa, a Fundación FEMSA y a Placemaking México, porque gracias a ellos estamos viendo que podemos tener mejores espacios para nuestros niños y sobre todo espacios en donde puedan desarrollarse y crecer de manera segura, de manera sana y sobre todo felices. Entonces esperamos que la ciudadanía disfrute mucho este espacio y que cada vez tengamos más espacios como estos, porque es lo que buscamos en el gobierno de Morelia. Por su parte, la arquitecta Paula Macuset explicó un poco del proceso que llevaron a cabo para poder conocer los intereses de los pequeños y así poder plasmar en este espacio, que además tiene una conexión con la naturaleza. Todo está rodeado de vegetación, una naturaleza increíble con las diferentes escalas de los árboles y la lavanda que después nos va a dar unos colores y unos olores preciosos. Todo el propósito que nosotros queremos es que esta experiencia de los niños cada vez se apropien más de la ciudad, que ellos sientan que en las ciudades cada vez hay más espacios para ellos, que por medio de la convivencia con otros niños y niñas, ellos puedan crear cohesión, puedan crear comunidad y así cada vez su capacidad de asombro siga creciendo, que nunca se pierda. Queremos agradecer también a Paola Delgadillo, que ella nos dio las puertas para poder hacer este lápiz aquí en este lugar increíble, donde tenemos un escenario perfecto y donde muchos niños y niñas, desde escuelas alrededor hasta gente que va pasando, pueden utilizarlo para que cada vez estos espacios se sigan preparando y nuestra ciudad, Morelia, tenga un sector muy importante, muy feliz y que se sienta unido. Gracias. Cabe destacar que la inauguración de Mi Primer Jardín ha formado parte de las actividades que se realizan por parte del Ayuntamiento de Morelia para la activación y la recuperación del parque lineal ubicado en el Boulevard García de León. Reporto Paranuti 13, Laura Ábalos.